Hola amigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Conoces a Gustavo? Sí, ¿por qué? Él me dijo que tú estabas buscando personal para trabajar, y me dijo que te hablara a ver si me dabas trabajo amigo, porfa. Así claro amigo, estoy buscando tres personas para que trabajen, pero quiero gente responsable, no quiero payasos. Yo sí soy responsable. Siempre activo. Jefe. Muy bien, te espero hoy a las 7 pm para firmar tu contrato. Ahorita te mando ubicación. Listo jefe, una pregunta. Sí claro, dime. ¿El trabajo para qué me va a dar? ¿Para qué labor te voy a mandar? Sí, sí, eso jefe. Te voy a mandar a cargar 100 sacos de cemento 60, 7 kilogramos por día, te daré una carreta. ¿Pero qué chucha tú estás loco? Idiota de mierda, ¿le quieres la mierda? ¿Crees que soy burro para cargar todo eso, pero ni un burro resistiría? Te vas a la misma mierda, cargaros tu peco en... Hago 300 por día. Era bromita todo lo que te dije jefecito. A las 7 voy entonces. Espero. Pierdo. 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 Gracias.